¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Charles Rebaz. En esta ocasión te voy a enseñar las formas geométricas básicas que debes conocer para poder hacer el tema de los estampados o tus propios vectores para estampados. Lo primero que tienes que saber es que dentro de la barra de herramientas vas a encontrar estos elementos. Lo puedes encontrar como un círculo o lo puedes encontrar como un cuadrado, pero siempre lo vas a encontrar debajo de la herramienta texto. Que es por defecto te va a venir. Para desplegar, para hacer el despliegue de las demás herramientas solamente presionas clic y te va a aparecer una barra auxiliar. No doble clic, sino tienes que presionar clic dentro del cuadradito y te va a aparecer una barra auxiliar. Acá vas a encontrar la herramienta rectángulo, la herramienta rectángulo redondeado, elipse, polígono, estrella. Vamos a ver cómo se crea. Bien, tú coges una herramienta, cualquiera sea, cualquiera, cualquiera, y vas a generar de principio a fin. Como si fuera la pluma, un punto de ancla, haces un clic, no lo sueltas, vas arrastrando y te va a crear un cuadrado. Así, un cuadrado. Ya te creo. Ya te creo un cuadrado. Lo mismo para todas las herramientas de acá. Un clic te genera una forma. Un clic, arrastras y te va generando la forma. A ver, ya como ya este video tiene que ser didáctico, no te lo puedo hacer tan lento o tan pausado. Como se crea una figura geométrica perfecta. Bien, las siguientes combinaciones son AL, más CHIFT y arrastras. Te genera un cuadrado perfecto. Otra vez, otra vez. No sé. Un cuadrado con bordes redondeados. AL, más CHIFT y jalas. Y te genera un cuadrado perfecto. ¿Al círculo? ¿Al círculo? A ver, AL, más CHIFT, jalas y te genera un círculo perfecto. Bien, ¿ahora qué toca? Mira, dentro de estas opciones vas a encontrar la herramienta polígono y la herramienta estrella. ¿Qué son estas herramientas? Charles, no sé. Bien. La herramienta polígono puede ser de tres lados. Mira, que te genera un triángulo. Y mientras más lados le des, ¿cómo hice eso? ¿O cómo has hecho eso? Charles, tú avanzas rápido, no me enseñas bien. Mira, selecciona la herramienta polígono. Le das un clic a la hoja. Te va a aparecer esta herramienta. Y acá tú vas a jugar con los lados. ¿Qué es lo que quieres? Un hexágono, un pentágono, un octágono. ¿Qué es lo que tú necesitas? Dependiendo de la figura geométrica que tú necesites, le vas a poner los lados. En este caso, un octágono, digamos. Me genera ocho lados. Yo quiero una figura de cinco lados. También lo puedo hacer. Cinco lados. Ahí está. Me lo genera automáticamente. Lo mismo pasa con la estrella. A ver, vamos a ver con la herramienta estrella. La herramienta estrella tiene una función similar. Yo quiero una estrella común. Cinco puntas. No, pero yo quiero una estrella de diez puntas. También le pongo las puntas y me sale una estrella. ¿Cuál es la particularidad de esta herramienta? Pues mira. Acá yo te voy a enseñar todo. ¿Quién te enseña así? Nadie. Ni el instituto. Vas a seleccionar, estás en barra de selección, herramienta de selección, la V. Vas a seleccionar y vas a presionar la tecla A. O te vas acá y herramienta de selección directa. Te van a generar unos puntos. ¿Qué son estos puntos? ¿Qué significan? No sé. Explícame. Mira. Si yo muevo uno de ellos, se suaviza. Ya no termina en puntas, sino se suaviza, se redondea. ¿Charles es magia? No, no es magia. ¿La estrella también puede hacer eso? Claro. Selecciono la tecla A y le digo que sus vértices ya no terminan en punta, sino terminen redondeada. Oye, Charles, qué bacán. Mira, qué bonito. Ya estoy aprendiendo. Sí, estás aprendiendo. Pero que priva, sólo ese se suavice. ¿Cómo lo harías? Pues lo selecciono, le voy a la tecla A y le digo con Shift que sólo este punto de ancla me afecte. ¿Viste que se seleccionó o se puso de un color diferente de lo demás? Pues si yo jalo, sólo este punto de ancla se va a suavizar. Mira. ¿Te das cuenta? Ya. Si no has entendido, retrocede el video para que puedas entender. Nosotros vamos a seguir avanzando. Una vez visto ya estas figuras geométricas, ¿qué es lo que queda aprender? Pues a combinar las figuras geométricas. ¿Cómo combinarlas, Charles? No, me estás mareando. Ya. En el siguiente video te voy a enseñar cómo tú puedes soldar, cortar, otras herramientas que puedes combinarla con las figuras geométricas que te acabo de enseñar a crear. Pues, ¿por qué? Porque, mira. Imaginemos que yo quiero un Mickey Mouse. Que de acá a acá. Tiene que ser así. Y acá tengo un Mickey Mouse. ¿Ven? Un vector. Pero, ¿cómo esto te puede servir para una placa? Pues bien, te puede servir para una placa. Imaginemos que yo quiero ponerle Mickey Mouse dentro de una barra de un texto. Pues, agarro mi herramienta que ya sé crear, mi rectángulo, le doy un color rojo, le doy un color rojito para hacer combinación con el Mickey. Y dentro de esto, le digo a la herramienta texto, Mickey Mouse, por decirlo, ¿no? Y ya tengo un diseño. Imaginemos que este es un diseño, ¿no? Ya tengo un diseño de Mickey Mouse, solo con figuras geométricas. ¿Puedes hacer varias cosas? Sí, puedes hacer varias cosas. Pero, este video se está desplayando mucho. Así que, espero que ya te sirva bastante esta parte del video. Porque son figuras geométricas que, de repente, tú ya lo sabías. De repente, hay otras personas que ya lo saben. Pero, hay bastantes personas con el tema de los estampados que no manejan los programas. Así que, yo te lo estoy enseñando de una forma básica. De una forma en la cual me puedas entender. Y puedas aprender. Si tienes alguna duda, no dudes en escribirme. Que yo voy a estar respondiendo los comentarios para poder ayudarte. En cuanto a alguna duda que te resulte. Algo que no haya explicado bien. Porque, como recordarás, yo no soy profesor. Pero, les estoy enseñando las formas básicas. Lo que debes saber. Como para poder iniciarte en el mundo de los estampados. Ya sabes, mi nombre es Charles Rebaz. Y te recomiendo alguno de estos videos. Para que puedas ver cuál es el trabajo que se hace después de la computadora. Para que puedas poner tu negocio o tu emprendimiento. Y te encuentras. Y te recomiendo. Y te recomiendo. ¡Gracias! Y te recomiendo. Gracias.